¡Buenos chicos! ¡Bienvenidos a todos! Soy Omson74 y yo les vengo a traer a la luz partes que no fueron mostradas en el episodio de los celos de Mac Y añadiendo varias curiosidades Me animaría mucho que dejaran su gran y hermoso pedazo de like Ya que hay un trabajo enorme por detrás Sin más contestos ni preámbulos, ¡comencemos! Número 1 La música de la intro vuelve a ser la misma de siempre Con la base de chocolate con almendra Ya que en el episodio del cumple de May fue modificado para que vaya concordado a la música del cumple de May ¿Se mantendrá la misma intro en la segunda temporada? Número 2 Este episodio se diseñó para reforzar la personalidad de Mike Y para ir dándole más protagonismo al nuevo personaje de Willy Perro ¿Se puede saber qué hace el perro comiendo ahí arriba? Buenos días, Mike ¿Y qué hace comiendo en uno de mis tazones? ¿No ha agarrado el sol? ¿Verdad que sí, Willy? Número 3 En dos ocasiones, Trolly usa el verbo agarrar Con el fin de evitar el término mucho más utilizado en España, coger Que puede resultar ofensivo en algunos países de Latinoamérica Las perrerías de May están guionizadas de términos que tienen que ser adaptados o modificados Para que se entiendan en todos los países de habla hispana Así, por ejemplo, hubo que consensuar qué palabras usar para la comida de perros Que en este caso es pienso O para galletas de la fortuna Que se conocen como distintos nombres según cada país ¿Y qué hace comiendo en uno de mis tazones? ¿No ha agarrado el solo? ¿Verdad que sí, Willy? ¿Pero qué dices? Si no llega al armario Ahora sí Le he puesto una escalera Y ahora puede llegar hasta el armario A abrirlo y agarrar lo que necesite Número 4 En el último momento Se vio que el brin de leche no estaba terminado de dibujar Y solo estaba el boceto Hubo que dibujarla un par de días antes del estreno Eso está muy bien Pero no deberías de dejarlo por ahí suelto para que se coma todo lo que quiera Es un cachorro también Eso está muy bien Número 5 Cuando Mike sube enfadado a su cuarto Sale de la cocina Sube la escalera Y llega a su cuarto desde el pasillo En la última revisión Se detectó que los animadores Habían puesto por error El fondo del pasillo Por el de la cocina Lo que no tenía sentido Porque Mike ya había subido la escalera Hubo que cambiar el fondo En el último momento No me lo puedo creer Cuando yo llegué a esta casa No me pusiste ninguna escalera Pues ahora puedes usarla Para llegar al grifo Y fregar algún plato Que todo me toca limpiarla a mí Pues que te ayude el perro Ya que está listo Número 6 Los juguetes para morder de Mike Aparecen en otros capítulos La tanga aparece en chocolate con almendra Y Mike repite a Willy Perro Las mismas frases que le dijo Trollino en el super Esto no es para perritos La pelota que aparece Es la que usan en la adopción de Willy Perro Para elegir la mascota ¡No puede ser! Oye tú, ¿pero qué estás haciendo? Es un cachorro, Mike Tiene que jugar Pues déjale que juegue con tus cosas ¿No te fastidia? Esto no es para perritos ¿Un tubo de crema hidratante? Es blando Para morderlo ¿Y esto, Mike? Me gusta el color Para morderlo Mike Esto no es para perritos ¡Atrápala, Perro! ¡Atrápala, Perro! Tiene más reflejos que tú, Mike ¿Qué? ¡Atrápala, Bulli! ¿Has visto? Ni se inmuta ¡Qué porte tiene! ¡Anda ya! ¡Ánimo, Pulga! ¡Ay, qué mono! Bueno, luego, ah, por cierto En esta escena en la que Willy está comiéndose Bueno, mordiendo las cosas de Mike Creo que sería más gracioso Que esté mordiendo las braguitas rosas Que Trollino no compró ¿Vale? Entonces, o sea, porque además Refuerza esa idea de O sea, de perro consentido Porque a Mike no se lo compraron Y ahora Willy va a estar mordiendo eso, ¿no? Entonces Que lo vea Y que Mike, pues muy celoso Se lo quita ¡Oye! Que esto no es para perritos Que es lo que le dijo Trolli en su momento Y ahí ya recoge todas sus cosas, ¿no? De la caja, tal Con todas sus cosas Número 7 En el guion original Willy Perro está mordiendo un diamantito Mike a último momento Decide cambiarlo Por las braguitas del episodio del supermercado Para reforzar los celos de Mike Ya que Trolli no le dejaba comprarla Hubo algunas dudas con este cambio Porque el diamantito era un objeto Más apropiado para morder Y por la dificultad de dibujar a Willy Perro Masticando un objeto plano y elástico ¡No puede ser! Oye tú, ¿pero qué estás haciendo? Número 8 La nueva profesión de Raptor Primero veamos hasta la fecha Cuánto trabajo ya tuvo Raptor A la larga de esta serie Primero jefe de supermercado Después jefe de venta de mascota Después jefe de una cartería Entre otros Pero en este último episodio Pudimos verlo de veterinario Le llamaban las mil profesiones ¡No es un cachorro, Trolli! Mike, no seas malo Buenos días Vengo a ver al cachorro Sí, por aquí, por favor A ver esa boca Sí, es lo que me temía Es una intoxicación por chocolate Número 9 En el guión original El examen del veterinario Que le hacen a Willy Es más largo Ya que incluye un interrogatorio Para que Raptor Trate de averiguar Qué le pudo haber sentado mal A Willy Perro Pero Mike decidió Acortar esta escena Para que quedara claro Desde el primer momento Que la intoxicación Era por chocolate Y que por lo tanto La culpa era de Mike A ver esa boca Sí, es lo que me temía Es una intoxicación por chocolate Pobre Willy Bueno, bueno Menos mimos y más vigilarlo Pero no lo entiendo He puesto en el estante más alto Todo lo que podía sentarle mal ¿Todo? ¿Seguro? Sí, seguro A no ser que No me lo puedo creer ¡Mike! ¿Qué? Número 10 Intoxicación por chocolate La trama de este episodio Mostrando los celos de Mike Que le llevan a poner el riego La salud de Willy Perro Ya estaba pensada De mucho antes Para que no parezca Que era un despiste Inocente de Mike Se incluyó la escena de Mike Ofreciendo el chocolate A Willy en el coche En el episodio del camping De manera que para los fans Quedase muy claro Que Mike ya estaba advertido Por Trolli De que el chocolate Es peligroso ¡Qué pesado eres! Mira la bolsa Que hay debajo de tu asiento Que he metido algo para picar ¡Ay! ¡Ay! ¡No me digas Que te lo has comido todo! Es que tenía hambre ¡Anda, mira! Quedaba una chocolatina ¿Quieres un poco de chocolate, perro? Te he dicho mil veces Que los perros No pueden comer chocolate Ah, es verdad Lo había olvidado Y deja de llamarle perro ¿Cuándo demonios Le vas a poner un nombre? Número 11 Para mostrar el ataque Se los eligió La intoxicación por chocolate Por la preocupación de Mike De que los fans Piensen que el chocolate Es bueno para los perros El chocolate Ha sido siendo un elemento Cada vez más característico de Mike Tras la popularidad De chocolate con almendra Mike quería mandar un mensaje A los fans De que los perros En realidad No comen chocolate Por eso en el episodio De camping Trolli le dice Pero tú no eres un perro De esta manera Los fans Tienen claro Que Mike come chocolate Pero que en realidad No es un perro Y así se evita Que los fans Puedan intoxicar A su mascota Accidentalmente Vamos perrito Que te voy a dar Un poco de chocolate ¿Qué? Es un perro Mike No le puedes dar chocolate ¿Eh? ¿Por qué no? A mí me encanta Porque tú no eres un perro No sé ni lo que eres Pero para los perros De verdad El chocolate es venenoso ¿En serio? Bueno Vale, vale Buscaremos otra cosa Ay Voy a arrepentirme de esto Número 12 El episodio se llevó a cabo A pesar de las posibilidades De que la imagen de Mike Pudiera verse perjudicada En este episodio Por haber puesto en riego La vida de Willy Perro Porque de lo que se trataba Es precisamente Que los fans Vieran el peligro Que tiene el actuar Por los celos Con el fin de aprender De los errores Número 13 Mike decidió alargar El final del capítulo Con la escena de los mimos Que no estaba prevista Para enfatizar El sentimiento de celos Por el cariño de Trolli De esta manera Se compensaba además El corte en la escena Del veterinario ¿Pero qué haces Trolli? ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? Quítate de ahí hombre Ese es el sitio de Willy ¿Cómo dices? Es el lado más calentito Del sofá ¿No? Venga Fuera 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 Ala Así Tapadito No digas palabrotas Que esto lo hacemos Por tu bien Y tú Ojito con poner la tele Muy alta Que los perros Tenemos un oído Muy fino ¿Entendido? Número 14 También durante el episodio Pudimos ver Poster sobre la foto Del perfil de Mike U otro poster Donde da referencia A la canción de Mike En una sonrisa 2020 Pues ahora puedes usarla Para llegar al grifo Y fregar algún plato Que todo me toca limpiarlo a mí Pues que te ayude el perro Ya que están listo Número 15 También otro dato curioso Que se me pasó por la cabeza Fue el hecho de ver Que la caja de Mike Estaba escrito un poco Gótica la letra A la cual me da a pensar Que da referencia A algo de Mike.exe Como saben Antes del especial De Halloween En realidad Quien estaba hasta ese momento Era Mike.exe Y no Mike Así que me da por hecho Que Mike.exe Pudo haber tocado Las cosas de Mike Y haber alterado Algunos objetos Con obras suyas No puede ser No puede ser Hasta aquí fue el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Estas curiosidades Tienes mis redes sociales En la descripción Ya que ahí andaré haciendo Spoiler de futuros videos Para el canal de Mike Como puede ser Los podcasts U otro video informativo No olvides suscribirte A este hermoso canal Y sin nada más que decir Me despido Adiós Muy buena